muy buenas a todos soy josep y bienvenidos a un nuevo vídeo de azul line esta ocasión os tengo las notas del mantenimiento que mantiene lugar mañana 24 de noviembre y bueno si me escucho es un poco distinto es porque ya ha cambiado el set el setup y eso pues bien el mantenimiento va a durar 8 horas puede ser un poquito más o puede ser un poco menos y eso depende de cómo les vaya la luz de yo estar y durante el mantenimiento los servidores dejarán de estar disponibles cuando no están disponibles durante ese periodo o bien lo nuevo que van a meter va a ser la colaboración de a ti de risa que es el evento de alchemist and archipiélagos secrets pero bueno cuando esas fases nos darán los puntos del evento que son los cristal clúster para que los podemos canjear en la tienda del evento y luego después tenemos el gathering site pues bien esto se abre cuando completamos en la última fase del evento que es el t5 es el t5 y y luego después se abre desde el th1 al th5 imagino que esos son fases en estas fases podemos recoger materiales para la sintesis de las alquimias que ven esta fase función de la siguiente forma cuando aparece el boss pues se ha exponerá el el nodo al mismo tiempo y los materiales pues se pueden conseguir se pueden recoger mejor dicho viendo la flota a ese nodo es decir como como el nodo de munición o el de cuando el nodo esté misterioso de los mapas funciona exactamente igual no después en las distintas fases depende de la fase pues obtendremos de distintos distintos materiales por eso tengo entendido que cada fase da sus propios materiales si mal no si mal no lo comprendo y después para obtener los los materiales más raros hay que sintetizar primero de los bien los más tomas pochillos básicamente y luego después en el modo auto los materiales se recogerán de forma automática para aquellos que estén en modo pago pues es también esa posibilidad y lo pasado a página 2 una cosita más y es que está estas fases adicionales tienen la misma dificultad que el t5 tiene exactamente la misma por lo que tengo por lo que según pone aquí y no después tenemos el con de nexus que también para desbloquear esta función tenemos que tenemos que completar el t5 que es la última fase del evento y aquí podemos poner los cores para obtener diversos efectos se puede sintetizar en la en el alchemista atelier que imagino que es más adelante lo pondrá lo después los bonos solamente son válidos en la fase del evento bueno las gracias de insights que son las fases de recolección de materiales el s&p y el ex y luego luego para obtener mejoras de el core tenemos que usar el sistema de sintetización y colocando los cortes en el core nexus podemos obtener bufos para nuestras flotas básicamente y cuando y bueno cuantos más pongamos del mismo tipo pues mayor será la potencia de ese bonus imagino que habrá un bonus que nos aumentará la variación por ejemplo pues si ponemos más de ese tipo en el efecto se podría y podemos tener un próximo máximo de cinco poderes diferentes o sí luego después tenemos en la aventura de puni esto de aquí realmente es lo de la meta de puntos del evento simplemente lo han puesto de una forma distinta y básicamente si vamos consiguiendo dos puntos del evento pues obtendremos el personaje de cala ideas es el que es de hecho la que se consigue por meta de puntos no después tenemos el operación de hot spring es un minijuego que este no sé si es el bomber man el bomber man de atelier que tiene toda la pinta y luego después aquí tenemos el alchemist atelier que era lo que se comentaba aquí arriba que también se desbloquea cuando tengamos cuando desbloqueamos el perdón cuando completemos la última fase del evento estoy haciendo un lío muy bien aquí tenemos que recoger materiales de los de las gases de insights que son las bases que se desbloquean de nuevo apretando el t5 y esos materiales podemos sintetizar en este modo en esta esta modalidad y y bueno si seguimos las recetas que nos ponen ahí podemos obtener distintos eventos distintos objetos entre ellos entre ellos aument módulos de los barcos de cola y ya sus ideas también no podemos obtener la medalla es que es quien me guía entre otros tampoco de todo el resto de las recetas o puedes bloquearse una vez que se sintetizan todas las herramientas y algo y algunas requieren ciertas y para bloquear algunas recetas hay que hacer misiones de transmisiones que ya se irán viendo y en la página 3 pues bueno lo último es que los materiales están en el inventario y cuando el evento termine pues desaparecerán así que aprovechar al máximo está esta cosa mientras esté el evento luego después tenemos el request board esto para resumir es es una tabla de misiones del evento prácticamente nos dan muebles skin de guías y reputación del puerto que eso imagino que son como los puntos de aquí cuando mejoramos la reputación del puerto podemos tener distintos bonuses que estoy esto no sé si será como en estos eventos que está para mejorar la experiencia en la experiencia obtenida el daño entre otras cosas pues tiene pinta de que va a funcionar una manera similar y hay cuatro tipos de misiones de este tipo de exploración casa comisión e investigación que bueno ya cuando ya mañana pues lo veremos todo al detalle después hasta el día 30 de noviembre hablan nuevas misiones cada día es decir será y una semana prácticamente y las misiones se pueden completar de forma repetitiva es decir de todas estas misiones solamente las de esas sean se pueden repetir el resto por lo visto no y aquí tenemos los rentables outfits que podemos alquilar la skin de riza de claudia y de patricia a veces que la de primer tono no entra allí pues nada luego está aquí es la la crisis misión que esto es el crisp as que bueno aquí no me voy a extender mucho porque todo el mundo sabe lo que funciona crisp as que y las recompensas que nos da pues son fortune meta por un lado en la skin de clave land si compramos el pase y si lo con y si lo completamos pues nos darán una bullying arco iris que puede estar bastante bien para las futuras su verles de resto pues no hay tampoco mucho cada semana se aprenden nuevas misiones y hay unas misiones especiales que se pueden repetir hasta la sociedad prácticamente grande por lo demás no hay nada nuevo con esto y en la página 4 tenemos los detalles de los personajes del evento tenemos a a riza a riza patricia lila serri y claudia son los personas que están en el evento lo de la de tienda así que esta es la que menos preocupante y por meta de puntos estaca la ideas y la de valencia de tienda y las nuevas skins que son las que se han anunciado en él en el directo que lo tendréis al final de este vídeo y estos son los aument models que son exclusivos de los barcos de evento al que no es un mal añadido y ya lo seguimos viendo en un vídeo aparte luego después tenemos también una buena cantidad de días auxiliares de hecho capaz hasta me tengo que ampliar el el doctor los días porque es que son bastante auxiliares de hecho creo que es el evento que más días tiene así que hay que darle caña a esto luego después nuevos objetos en la tienda que es esto de aquí son paquetes que cuestan gemas o dinero real así que no hay mucho que comentar al respecto y al que me estrategia que esto es el el nuevo dormitorio y nada más vemos aquí la skin de ya de la de a tele riza y en la página 6 tenemos lo que viene a ser el justo gran de aterriza que bueno para mí me gustarán pues me el mueble de diciembre que es un simulador antigravedad y actualizaciones de voces de los personajes nuevos por defecto con la skin y el ex que es cuando damos les damos anillo que alguno que otro es eso lo que le dará su anillo y luego estos son cambios de ajustes de sistema que se ha cambiado el fondo de la de la academia al de la colaboración y se ha corregido un fallo en el que aquellos poderes que están tienen la misión estará casi de regreso pues cuando compraban en la estrella de aquí que es el tipo 1 ap shell que creo que es la bala blanca no podían completar la visión y tenías que esperar un mes me parece o igual a mejor ni te daba tiempo completarla para poder hacerla de nuevo y luego después se ha correcido un fallo de la autopsia en operación siren y poco más luego después en estos personajes se retiran de la especial de la banda de especial y están en las webs que les corresponden las que estás que tiró están en light baltimore en heavy y alba cori de hijo estarán en especial y los recordadores siempre que durante el mantenimiento no alineas el juego no vas a poder entrar y sal del juego antes de que empiece el mantenimiento y la compensación serán 2.500 monedas y 3.000 de aceite pues bien la verdad es la cola promete bastante no solamente los barcos los huevos están muy bonitas sino que el sistema de alquimia tiene muy buena pinta a un buen módulo es para esos barcos y ya se auxiliar es que pues con ganas de que sea mañana ya chicos así que nada hasta aquí sería el vídeo de de las notas de mantenimiento y no de siempre si os ha gustado el vídeo pues darle manita arriba podéis suscribiros si queréis más noticias sobre este canal y darle a ding ding dong para no perderos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos gracias y y y y y y y y y ¡Suscríbete!